Vicente Fernández. ¿Cuál es el estado de salud? 80 hoy martes 26 de octubre. Foto. Esto es lo último que se conoce sobre la salud del charro de Huentitán tras cumplir hoy, los 80 días internado en el Country 2000. Vicente Fernández cumple el día de hoy. 80 días internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco. Han sido casi tres meses en donde la condición del ídolo de música regional mexicana ha generado mucha preocupación entre sus fanáticos y los medios de comunicación. La esperanza de pronto verlo de vuelta sigue vigente y el primer paso es que deje terapia intensiva, para continuar con su rehabilitación en piso, dentro de su habitación. Esto es lo último que se sabe sobre el estado de salud de Chenta Hoy martes 24 de octubre. Fue el pasado 6 de agosto cuando el charro de Huentitán tuvo que ser ingresado en el nosocomio de la Perla Tapatía tras sufrir una aparatosa caída en su rancho de los Tres Potrillos. Aunque en un principio, se especulaba con que no se trataba de un asunto de gravedad, su salud fue empeorando una vez que se confirmó que padecía el síndrome de Guillain-Barré. Desde ese entonces, el cantautor tuvo que pasar por el quirófano para que se le realizara una traqueostomía, como apoyo respiratorio, y también se le colocó una sonda gástrica para ayudarlo a alimentarse. Una nueva semana comienza y podría ser determinante para confirmar la evolución en el estado de salud de Dom Chenta y sus millones de seguidores están a la espera de que la familia Fernández revele el informe actualizado, que como cada martes se publica en la cuenta oficial de Instagram del intérprete de Por Tu Maldito Amor. Sin embargo, han sido sus hijos quienes han mantenido actualizado al público, con sus más recientes declaraciones. ¿Cuál es el estado de salud de Vicente Fernández hoy martes 26 de octubre? La familia y voceros de Vicente Fernández informaron en redes sociales que pese a que el cantante se encuentra estable, aún depende mucho de forma continua de cuidados especializados de salud. Actualmente se encuentra estable, en estado despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita, afirma un comunicado oficial posteado en Instagram. Muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía. Su esfuerzo respiratorio es aún débil, esto generado por la misma enfermedad que afectó sus nervios periféricos. En la carta, que ya superó los 58 mil me gusta, y tras la cual cientos de fans han expresado sus buenos deseos hacia el intérprete y su familia, se asegura que la calidad de vida de Fernández se ha limitado desde que sufrió un traumatismo raquimedular a nivel de su columna cervical. Desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto, nos ocupamos en la atención médica multidisciplinaria para mejorar el estado de salud del señor Vicente Fernández, se explica en redes. Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado su calidad de vida, y ahora dependiente en forma continua de cuidados especializados de salud. La misiva señala que, por el tipo de enfermedad y secuelas presentados hasta el momento, se ha mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta, por lo cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. El anuncio culmina agradeciendo a los fans y medios de comunicación el respeto durante esta etapa tan difícil en la vida del cantante. Gracias por ver el video.